El Real Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado y que modifica el anterior sobre la explotación de los derechos de televisión de la Segunda División B y la Tercera División supondrá un nuevo formato de negocio en el fútbol de carácter no profesional. La Federación Española de Fútbol dispondrá de la capacidad por ley de gestionar de forma colectiva los derechos televisivos de los clubes que integran ambas categorías, aunque estos seguirán perteneciendo a los clubes, entre ellos la Agrupación Deportiva Ceuta, que tendrán que recibir por parte del organismo una cantidad acordada en su momento. Además, la medida no impide que cada club pueda alcanzar un acuerdo particular para la retransmisión de sus encuentros como local. Hasta la fecha, la Real Federación Española de Fútbol solo podía comercializar los derechos de los encuentros de la Copa del Rey y la Supercopa de España. La plataforma digital Futers, que actualmente emite un alto porcentaje de los encuentros de la categoría de bronce del fútbol español, pretende ser el operador que adquiera la capacidad de emisión de los torneos de carácter estatal. La sociedad, con sede en Sevilla, firmó un convenio con la propia Federación Española que permanece aún vigente y que, en el caso de que no exista ningún tipo de reprobación jurídica, contempla la retransmisión de ambas ligas. Actualmente, Futers comparte con Radio Televisión Ceuta los derechos televisivos de la Agrupación Deportiva Ceuta.